...de la ciudad como ciudad de la monedora del niño García, ciudad de la noche. Saturadora, tenga deprimido a tres cuantos de parís, el turismo se reducirá a ser. ¡Sí, no me hace nada! ¡Todo tendrán a la ciudad para recibir el mundo! ¡Vamos a necesitar peligro! Algo terrible que está pasando en nuestra comodina ciudad. Una supervivencia que necesita el color a París, dejando el blanco en ellos. ¿Tengo que ponerle bien a esto? ¡Y, y! ¡Nada! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!